Venía a la bolita, tío, 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 Gracias por ver el video ¿Cuáles son los rasgos del contexto nacional en Honduras? Es que tiene todas las apariencias de la democracia representativa, pero en la práctica estamos en un régimen autoritario y exclusivo. Pero en realidad es un autoritario y exclusivo de los gobiernos. Y tú puedes ver las diferentes elementos. Y tú puedes ver las instituciones democráticas, sobre todo después del golpe de Estado. So these are supposedly the democratic areas. After the coup d'etat, he'll talk about it in his presentation. There's a media blackout, and there's a control of the large right-wing media controls very much. There's a lack of trust of the citizenry in institutions. There's a lack of trust of the citizenry in Honduras. There's a lack of trust of the citizenry in Honduras. There's a lack of trust of the citizenry in Honduras. ¡Suscríbete al canal! 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 Perm permitirles a ustedes las 2 horas y media ¿Cuál es el problema? Es que todos ustedes se me van todos ustedes se me van Yo estoy dialogando con ustedes Usted dialogó con ellos Después viene a dialogar conmigo ¿cuál es el problema? Después usted se va Y el que quede enredado soy yo ¿比如é que pido yo a ustedes? Supuestamente mañana queremos todo el día. ¿Mañana es que toma posición el ladrón allá? Nosotros queremos todo el día. El pueblo, el pueblo es grande. ¡No hay cara, Bartolo! ¡Venga él! El pueblo no sale a estas manifestaciones porque el mismo presidente ha dado orden que los vayan a mandar a adelantar. Con José Alexis, la fila de Derecho de Nueva, en general estamos tratando de negociar. Entonces él me viene a decir ahorita que ellos dicen que no hay negociación hasta las seis de la tarde. Aquí no le tengo el problema porque de allá es la misma cosa. No. No. No hay negociación hasta las seis de la tarde. Pero ustedes ya quieren irse. Ya vienen para acá, señor. No quiero. Ok, perfecto, señor. ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! Now they're going to fight. Now they're going to fight. Now they're going to fight.